Ella es María del Carmen Leal Suárez, mujer barranqueña dedicada al ajedrez que reconoce que la práctica de este deporte en la ciudad requiere mayor fomento. Bueno, yo practico hace rato, mirando a mis hermanos, cómo jugaban, me llamó la atención y cada vez que puedo pues lo hago. Acá en Barranca es muy poco, aprovecho las oportunidades que haya, fogueos para participar, entonces para uno subirte como y tener la experiencia de las jugadas. Destaca ella el hecho de que el magisterio programa de competencias como las que tiene prevista para octubre próximo. Eso es ya por parte del magisterio, entonces este año se está esperando, eso es en octubre, la clasificación a nivel nacional. Bueno, acá pues el profesor Pertus ha estado pendiente de que haya torneos, de que la gente juegue ajedrez, porque hay mucha apatía, más que todo en las damas, es pocas las que al menos practicamos el ajedrez. María del Carmen asegura que practica el ajedrez de tiempo atrás e insta a los barranqueños a una mayor práctica de este deporte ciencia.